Ya, porque él no se da cuenta que yo cojo y yo le metí el GPS en el carro. Sí, sí, sí. Pero tranquilízate amiga, sí. No, es que él cree que me puede ver la cara. Tranquilízate que sí, vamos. ¿Es que me va a poder ver la cara? Sí, sí, sí. ¿Y tú crees que con este ramo, este bolígrafo, él va a creer que a mí me va a dejar tranquila? Sí, cuidado amiga, los carros me aplastan. No, espérate, cuidado amiga, se va a hacer todo, porque todo este video va a salir a la familia, porque la familia piensa que es un santo, que es lo otro. No, está equivocado. Tranquilízate, mira. Es que el video, ¿tú crees que el tiempo de relación, no? Espérate amiga, cálmate un ratito. Respira profundo. Vamos patio. Graba todo por favor. Pero espérame. Ojalá que no dejes entrar. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. 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 La pregunta es que al fin de la semana, sí, con su regadurito. Sí. Eh, que en todas formas, no sé, no dejes de ir a ese detalle, entonces no sé si lo puede ayudar. ¿A la segunda vez? Sí. 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 Gracias a todos. ¿Qué? Ya va, Roberto. Adiós. Así te quiero encontrar, ¿verdad? Así te quiero encontrar. No te plazas a mujer. Dime dónde está. ¿Tú crees que todo esto es lo que está pasando? ¿Tú crees que con él me cogiste y me dejaste el chico para llamar a ti que vas a tachar? ¿Tú crees que no es lo que parece, mi amor? Tuve un accidente. No te quiero escuchar. 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 ¿Qué quiere quitar maridos, mi amor? Por favor. Tranquilízate, amiga. Cuidado, amiga. Cuidado, amiga. Cuidado. Cuidado. No te quiero escuchar. No te quiero escuchar. Es muy feliz. Cuidado, amiga. Mi amor. Mi amor, no, mi amor. No, 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 mi amor. No puedo creer. No, tu no le pareces. No, mi amor. Ven, ven, ven. ¿Qué haces aquí, Arianna? ¿Qué? Oye, ¿qué haces aquí? Amiga, ¿qué conquiste con ella? Con ella sabe a tu nombre, ¿sí? No me esté grabando, por favor. No me esté grabando. No me esté grabando. No me esté grabando. ¡No me estáis grabando, amiga! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No te quiero escuchar.